La mayoría de nosotros estamos complicados con el pago, ¿no? Porque se han venido con bastantes números arriba, los números de las boletas. Así que, no sé, estamos viendo la forma de que no nos cobren tanto. Y bueno, hicimos notas también ahí a la Susepo, a GESA. Nos quedó otra también de unirnos a las otras organizaciones y salir a luchar, ¿no? Por este tema, ya que es un tema complicado para todos. ¿Y en qué números rondan esas boletas que han receptado los trabajadores de la venta ambulante? Hay un número específico que te voy a comentar que nos sorprendió a todos. Una compañera, ella vendía empanaditas a la señora y se vendió la ambulante, pero tenía un problema de discapacidad. Bueno, hace poco, gracias a Dios, tuvo el trasplante de riñón y se está recuperando. Y la señora, un día viene, me llama por teléfono y dice, Rolando, mira, la boleta me salió 40.000 pesos. ¿Qué puedo hacer, Rolando? Y la señora se re preocupó, estuvo re mal. Y, bueno, yo lo que tenía era hablar con la Susepo, hablar con la Secretaría de Energía, que existe acá en donde está el Hospital de Niño Alado, que también hay una Secretaría de Energía, que por ahí te da una mano y no te cobran tanto, digamos. Pero aparentemente había un error con esa boleta, porque 40.000, ella pagaba 3.000 pesos lo máximo. Y de pronto se sorprendió con esta suma de 40.000, la boleta. ¿Y qué tipo de error? ¿Qué tipo de error? Digo, leyendo la factura, porque ahora nos mandaron a que leamos e interpretamos las facturas. Leyendo eso, ¿dónde se asentó ese error? Exacto, ella agarró, con esa boleta, bueno, empezó a estar muy nerviosa, le empezó a prender el cuerpo, bueno, llamó a su médico, a Iñaki, y gracias a Dios, él le pudo dar la solución, porque le mostró la boleta, le explicó cómo era el asunto, y cuando fueron a quejarse a Gesa, porque ahí le dieron un turno también, y bueno, ahí me enteré de que Gesa la recibió, o sea, no tuvo que hacer fila ni nada, le hicieron pasar, y ahí es donde le dijeron que había un error de los números. Pero esto no creo que sea un error, esto lo mandan, me parece, a la sala cualquiera, y bueno, si hay suerte, les pagan, y a otros, bueno, no pueden pagar esa cantidad de plata. Ahora, digamos, la venta ambulante, seguramente de acuerdo al producto y demás, tendrá su salida, más salida, o no, pero, por ejemplo, para un vendedor ambulante, ¿cómo es ese día a día, no? Digo, porque, a ver, hoy el poder adquisitivo de la gente, lo decía comenzando la nota, se ha visto reducido notablemente. ¿Cómo se da la venta en la calle? ¿Cómo está la calle, digamos, en sí mismo, no? ¿Hay movimiento o no? ¿Hay compra? ¿Se tienen que quedar más tiempo? ¿Van redoblando esfuerzos? ¿Van pensando qué otras alternativas? ¿Qué herramientas están empleando? Bueno, la mayoría de los trabajadores que son así independientes, ambulantes, bueno, ellos reinventan, inventan su propia fuente de trabajo, y ven de qué forma pueden, por ejemplo, sumar unas monedas más de una forma u otra, ¿no? Una es incrementar más cosas a la venta, y la otra es quedarse más tiempo. Y la otra es caminar más, también caminar más, buscar precios, ir a las ferias mayoristas, ir a algunos supermercados, que hay cosas en oferta que no salen tan caras. Pero es un trabajo y a la vez es desgastante, ¿no? De andar de esa manera. ¿Y está más duro? Estar más económicos y a la vez estar más horas en la venta. ¿Está más duro en estas últimas semanas? Está muchísimo más duro, yo creo que no solamente para el trabajador independiente o ambulante, sino hasta para usted misma. Usted, dígame si su sueldo que usted cobra le alcanza para todo. No para todo, pero claro, nosotros observamos que están cambiando los comportamientos de los clientes. Por ejemplo, ¿se prioriza mucho los artículos de alimentos? Exactamente, exactamente. Por eso el cliente ya no... Yo vendo, mirá, este cuento, vendo café, café con leche, le incrementé el jugo de naranja, el jugo de pomero, pero no es la misma venta que era antes. O sea, totalmente bajó un montón, la gente piensa mucho. Sí, aparte nos dicen que pasando... Hay que tener muchas más horas para poder vender lo que... para que alcance, digamos, pero lo mínimo, ¿no? Pero para empezar de nuevo, o sea, no es que puedes ahorrar o meterle un pesito acá y decir, bueno, este es para pagar la luz, este es para pagar aquello, eso, olvídate. Es el día a día, no hay forma, no queda de otra y cada vez está peor. Claro, claro. ¿Cuántas horas de trabajo puede tener un informal, un ambulante? No tenemos horario, mami, disculpame eso. Yo, por ejemplo, estoy de las 7 y son las 8, 9, sigo la venta. Claro. Y hay otras compañeras que hacen lo mismo a las 10, 11 de la noche, recién se están retirando. Si vos te podés por ahí a mirar en el terminal, también pasa lo mismo. Unas compañeras comienzan a las 7 de la mañana, 8, algunas a las 9, pero se retiran muy tarde, o sea, están todo el día para poder hacer unas monedas. A veces sin comer. Las empanaderas también, que bueno, ellas, bueno, hacen... Ya ven cómo está la venta, ¿de acuerdo? Ellas fabrican, porque esas comidas también no pueden vender fría. Entonces, alman la cantidad que van a vender y bueno, están 3 horas, 4 horas, 5 horas y ya se van a descansar. Pero eso también, no tenés que ellas ahora están más horas, ¿no? Porque acá en el Palo Soria vienen a las 9 de la mañana y se retiran recién a las 5 y algunas están hasta las 7, 8 también vendiendo para poder terminar sus cosas. La verdad es que se está complicando para todos y estos tarifazos no suman para nada, ¿no? No, es terrible, es terrible. La verdad, mirá, yo por ahí hasta, ojalá, hay gente que pueda hacerlo, ¿no? Yo creo que por ahí la forma sería no usar la luz directamente. No usarla y buscar otras alternativas por ahí. Hay otras formas de tener energía también, por ahí el solar será posible, tan capaz que es caro esos artefactos, pero... ¿Cómo baja la calidad de vida que tenemos, digamos, no? Ya no estamos hablando de un confort, estamos hablando de una necesidad, un servicio... Exactamente. Y eso es que acá tenemos cauchari, ¿no? O sea, supuestamente acá en Jujuy teníamos que tener la energía más baja y sin embargo es el doble de otros lugares, o sea, de otras provincias. Claro, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a retroceder. Eso tenía que ver el gobernador también a ver de qué forma ve estas cosas de solucionar, ¿no? Porque la verdad, él está para eso justamente, ¿no? Para el pueblo y significa... Y ahora nos están esclavizando a todos, quizás no con cadena, pero de esta forma, ¿ves? Así o sea, las cosas más caras, los impuestos más caros. Entonces, el ser humano ya no puede pensar, no puede escuchar noticias o no puede reclamar por ahí sus derechos, ¿no? Eso estoy viendo y estoy notando mucho. Ni siquiera vas a poder ver televisión, digamos, a este punto que nos vamos a tener que desenchufar todos. No es vida, digamos, tampoco, ¿no? Y a mí me encanta ver la tele, vida a la noche. A veces tomo dos, tres horas por... Las 24 horas, ¿viste? Dos, tres horas porque me quedo copado con las películas de la tele. Pero ahora... Ni siquiera es... Te juro que anoche llegué, mirá, para cómo me tengo a mi papi en el hospital. Y bueno, llegué, mirá, a las 12 de la noche, una, muerto. Y me levanté a las 5 de nuevo, otra vez, para poder empezar el día de hoy. Pero bueno, son las cosas que uno por ahí tiene que hacer para poder sobrevivir, ¿no? Porque hoy en día no se vive, ¿no? Se sobrevive. Y sí, porque nosotros pensábamos, por ejemplo, están los trabajadores, en este caso, de un rubro, por ejemplo, como el ambulante. Y tenés que pensar, ¿tenés casa propia o no? Si tenés que pagar alquiler, ¿eso cuánto te va a demandar de trabajo, por ejemplo, en la calle? Tenés hijos, tenés que darles de comer, vestir, calzarlos, lo que requiere, por ejemplo, la escuela. Hay un sinfín de, digamos, de puntos a tener en cuenta en una canasta básica total sumamente encarecida, ¿no? Llega un punto que, digo, no se sabe de qué manera. Tremendo. Sí, te cuento que hay personas que hoy en día, la mayoría, y eso lo he notado yo y lo veo, que alquilaban o vivían solos, hoy en día están volviendo a la casa de sus padres, a la casa de sus abuelos. De alguna forma, viste, a cuidarlos o por lo menos ayudarle a pagar la luz o en algunos casos, qué sé yo, en los quehaceres de la casa, ¿no? Para poder vivir en una casa donde no tengan que seguir alquilando porque no les alcanza. No alcanza. Es una gran verdad. Ahora, también notaste que hay familias que ya comenzaron a suspender una de las cuatro comidas diarias. Sí, 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 sí. Eso, bueno, incluso en mi caso mismo, ¿no? Yo ya no almuerzo como antes, ¿no? Es diferente. O sea, una comida por día y a la noche algo liviano y olvídate. Un tecito. Y tú empezando a hacer un poco de ejercicio, también te paso para ayudar. Claro, claro. Bueno, Rolando, y así todo, imposible pagar las tarifas con estos márgenes de aumento. Así que, bueno, ¿tenés expectativa de que se vaya a revertir la situación? Y, bueno, yo creo que acá Jujuy hay posibilidades porque tenemos muchas riquezas. Es cuestión de que los que nos gobiernan, es cuestión de que también se pongan a trabajar los concejales, los diputados, los que por ahí hemos elegido, que hemos votado, para que nos resguarden, nos cuiden a las personas que realmente trabajamos. Y yo no estoy viendo esa parte, ¿no? Acá en Jujuy es todo un negocio. Yo no veo que haya una oposición, no veo que haya dirigentes políticos que salgan a favor del pueblo. Eso no lo estoy viendo ni siquiera lo vi cuando empezó el problema, ¿no? Y ahora recién algunos que están empezando a hablar por radio, a explicar, a expresarse, pero solo eso. Acá me parece que tenemos que salir toda la calle y hacer las denuncias correspondientes, denuncias penales, tanto en el tribunal de Jujuy y acá, como no hay justicia, hay que hacer una denuncia penal en el Tribunal Superior de la Nación y Derechos Humanos, ¿no? Así que por ahí sería la única manera, la única forma de por ahí tener nuestros derechos, porque está re complicado. Sí. Una consulta. Ustedes que ya dejaron sentados reclamos y demás, ¿alguno tuvo algún tipo de refacturación o recibieron ya nuevas boletas para saber si el número que han tenido anteriormente con aumento se sigue dando o si se ha vuelto tal vez a los números previos a este aumento? No, no, no. Hasta ahora no vimos ninguna clase de respuesta, salvo este único caso especial y único que pasó acá en Jujuy, que es de la compañera que te dije, ¿no? 40.000 pesos, claro.